Música Yo hace como unos ocho años Fui invitado para hacer esa obra de la escenografía de la madera del árbol de Tule Yo fui invitado por Oaxaca a participar para hacer grabados La madera del árbol de Tule Que además hacían lo que mames para tamales Para hacer la cocina Y entonces había, Aiequia murió recientemente Tiene un año mi amigo Francisco Berastelli Que él era como muy cuidadoso Es otra historia esa, de sus árboles emblemáticos de Oaxaca Entonces yo fui invitado por eso y fui Cuando yo participo en eso Me dice la galeriza Que es una de las galerías más importantes Que tú sabes es la Galería Arte de Oaxaca Que es de las más importantes a nivel mundial inclusive Ve mi obra y me dice Maestro, usted es de Oaxaca Y le dije, sí, soy oaxaqueño Y tiene alguna galería aquí Y dije, no, 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 no lo tengo realmente Y me dijo, nadie lo representa aquí en Oaxaca Y le dije, nadie Le dije, es que yo no me hice en Oaxaca Yo me hice en el mundo realmente Y entonces me dice, maestro Ya me hice, vayan en el mundo Nosotros queremos representarlo Entonces yo entré Con el pie derecho a Oaxaca invitado Se cumplió lo que yo no quería De ir a pedir Porque a lo mejor voy a pedir y me rechazan Y entonces hago mi primera exposición ahí Con los árboles emblemáticos Con Francisco Toledo Con todos los grandes ahí Vieta Conimo Morales Que explicaron la obra de él Sergio Hernández Muchísimos Muchísimos Bacaleiva, etc. Y entonces entro yo Y expuse Después la galería me dijo Maestro, queremos hacer una exposición personal Nada más de usted Entonces hago mi primera exposición Y de ahí en adelante todo ha sido como Crescendo, como dices Sí, crescendo Porque de ahí me he proyectado Para Europa Para Estados Unidos Y para todas partes Gracias a esa galería Entonces ahora lo que tengo actualmente Ha sido un regalo de Dios Porque empezar ya tan mayor Después de haber estado en Italia Y dejar abandonar todo Es una Pocos son los artistas De la área que sea Un músico, es músico Y después se retira Como lo que pasó a Carlos Prieto ¿No? Carlos Prieto Por ejemplo Que ahora cuenta Que ahora gana más Como ¿Estás artista? Sí Sí Como músico, como chelista Que cuando tenía su empresa Su padre Y que vive una vida regalada Después que el papá le decía Bueno, Carlos Estás loco O sea, aquí tienes todo para triunfar Y vas a... Tienes su fábrica Y entonces Y entonces Ahora Carlos Prieto Es el hombre más feliz Lo platica Porque está en lo que él Debía haber sido su destino En el mismo principio Entonces para mí Eso sería algo Parecido Sin dinero Porque entonces Yo he estado exponiendo En Europa En Sudamérica En Estados Unidos Aquí en México En las mejores galerías Pero es por la fe Por la instrucción Por las ganas Por creerse Y actualmente Pues he estado también Dando conferencias En universidades Y todo Sobre temas Pero entonces Para mí eso es como mágico Pero Oaxaca es difícil De la fe, ¿no? Muy difícil Muy difícil De hecho No, no, no Ustedes han visto A Oaxaca Desde donde están Pero llegar a Oaxaca Es un mundo Este... Efímero Muy difícil Al maestro Toledo A mí a Toledo Le costó un montón de trabajo Llegar y profesionarse En Guadalajara Después de estar en Francia No te sabes Porque tú Llegar a Oaxaca Fue totalmente difícil O sea Entras de cero Ahí no era Francisco Toledo Por ejemplo Ahorita Yalíx Aparecio ¿No? Oye Si me preguntas A mi El flajeco El flajeco Oye Yalíx Aparecio ¿Quién es ella? No, no Pues como que ¿Quién es ella? Pues la revista de Hollywood Que la de los Grammys Ah, la maestra La maestra Este 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 Kinder Ah, ya La Yalíx Aparecio Ah, ya Ya está bien La Yalíx Aparecio A través de la NAO De China Desde Acapulco Hasta Oaxaca Y me decía mi abuelo Hijo En aquel entonces Cuando me decía mi abuelo No había más que la secundaria En mi pueblo Y decía Hijo Pero yo no me quería ir Para la Ciudad de México Yo vivía Contento con mi abuelo Y mi abuela ¿No? Pero yo tenía que ir A integrarme A un núcle Familiar De mi papá Y de mi mamá Con ocho hijos más Y era el noveno Y me decía mi abuelo Hijo ¿Quieres ser? Y esto va para los que salimos Los que tuvimos La experiencia de vivir En carencia En todo lo que sea Decía mi abuelita Mi abuelito Hijo Si quieres ser un papá Estamos aquí Quédate Quédate Pero vas a ser mi mamá Si quieres ser diferente Vete Vete Y cuando aprendas Regresa a tu pueblo A compartir Lo que aprendiste Y te van a ver diferente Y así es Pero a veces ¿Te fuiste solo? Solo, pues solo ¿A qué edad? A la edad de seis años A los seis años Y además Sube perdido Claro, pues solo Sacado Y entonces Hay seis años Pero seis años Y además Sube perdido Porque mi mamá Mandó una carta Antes no había Lo que había Mandó una carta Y me dijo Necesito que mamá Por favor Tal fecha Me mande Alberto Pero ya estaba en la edad Y te manden un camión Para, ya estaba en la edad De ayudar a la familia De ser uno más Para producir Y ayudar a usted En el 8 Y entonces No sé si usted sabe En el 8 Me dormí ahí Dos o tres No, una semana Y en la noche Llegaban los papás Y decían Señor ¿No? ¿Aquí lo deja mi hijo? Y ese ya En el de la noche Y nos vemos Debían como No sé cuántas horas O Cuatro o cinco horas Diez o una toce horas En distancia Entonces los dejaron De cinco o seis años Ya Y entonces A estudiar música Y a lágrima Mi mamá Mandó la carta Tal fecha Quiero que manden Y mi abuelita Y mi abuelito Con experiencia Dijo tal fecha Lo mandamos Pero se les olvidó A mis papás Se les olvidó Iba a llegar Tal fecha Y entonces Yo estaba ahí A las cinco de la mañana Con un frío De nada En la ciudad En la merced Y era unas diez De la mañana En las doce Y me dió Una de la terminal Oye ¿Y quién es aquí? Pues esperando a mi mamá Que va a venir por mí Yo tenía seis años De nada Oye Pero no Mira nadie Tú eres de Tlaxiaco Sí Ah no Se le da como nunca Canijo Dice Pues pero ¿Quién es tu mamá? ¿Cómo vienes? Ya le dije ¿Quién es mi mamá? ¿Quién es mi papá? Dijo mira Los que compraron boletos Van para Tlaxiaco En la noche Diles que si conoces a tu mamá Y ahora me acerco Y sí conocemos a tu mamá Pero Nosotros vamos a salir En quince días A Tlaxiaco Nadie viene por ti ¿No? Pues vámonos a la casa Y entonces me llevaron Hasta que me encontraba Ya fueron por mí De pedacitos ¿Por eso? Sí De pedacitos Aquí se la quiere a Oaxaca Esta canción 1917 Sí 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 1917 José López Salabés Estaba estudiando En la escuela Militarizada En Santiago de Querétaro Una de las ciudades De México Más bellas Primer ciudad Reconocida Como patrimonio Cultural De la humanidad José López Él estudiaba Él estudiaba Y estaba Era militar Hizo unas canciones bellísimas Pero eran muy difíciles Sus partituras No eran tan populares José López Salabés Se inspira en la Alameda de Querétaro Y escribe esta canción En una convocatoria Que hace el periódico El Universal Y el Instituto Nacional De Bellas Artes Para describir En aquel entonces La canción más bella De nuestro país Y siendo muy joven Esta canción participa Y es ganadora En 1918 Un año después Como una de las canciones Más bellas Y representativas De nuestro país La nostálgica canción Mixteca Y después de la Constitución Y después de la Constitución No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no y yo pues disfrutando todo el baile esencial y dice la ministra dice el doctor maestro ahora usted tiene que corresponderle con algo que voy a hacer en este tiempo ya no disfruté de la expresión artística de la ministra ya mi preocupación fue más grande porque quiero y voy a ofrecer lo que usted quiera maestro usted lo que usted quiera demuéstralo y muéstralo ante todos con una correspondencia a la ministra y entonces con una botella de tequila y otra de su cultura de ellos nos brindamos con los brazos entrelazados y todo ya que acabamos todo dice campeón con los tequilas y entonces ahora que yo y entonces me levanto y le digo me quedo viendo el traductor y le digo bueno pues estoy muy lejos de mi país en otro continente se llama México con una gran cultura con una diversidad interminable esta noche lo voy a hacer presente con una de las canciones más pegas en mi tierra que provoca nostalgia si ustedes me ven llorar les pido disculpas pero voy a compartir esta noche una canción representativa de México inspirada en la región mixteca uno de los últimos pobladores de Montealbar la canción mixteca del maestro José López a la vez entonces el traductor se pasa y toma el micrófono y empieza a traducir lo que yo que lejos estoy del suelo toda la gente estaba llorando porque eran de otros países cuando acabó tierra del sol suspiro nunca había cantado fue la primera vez que tuve que cantar la primera vez que tuve que corresponder a la distinción fue una canción hermosa no, no fue una canción maravillosa y luego me dieron la presea principal no sé si a raíz de eso ya estaba previsto un Buda como de dos metros ¿cómo me lo voy a llevar? mi primera es principal pues es tan alto ¿no? y yo dije así en voz alta ¿y dónde lo voy a llevar? y entonces dijo el traductor no se preocupe maestro el gobierno de China a través de la embajada de México con la presencia del embajador se comprometen a entregarlo en su hogar como a los tres meses me hablan como a los tres meses me hablan de la embajada de China y me dicen maestro ¿qué día podemos pactar para entregar el reconocimiento que se le hace a usted bueno en el 2006 ¿no? es un alto honor pero ya tenemos ya tenemos la pieza pero queremos que estemos día al día porque el embajador va a ir a entregarse ¿no? cuando llegaron las cámaras ahí a la a la colonia a la calle educación a la colonia educación calle WL manzana este 10 número 24 bueno número 24 este pues los vecinos se piensa a ver raro ¿no? porque pues llegan las cámaras y llega la seguridad del embajador ya en el 2006 ¿y en Buda de los menos? en Buda en una casi una como un año pero además las cámaras porque si va a ser una transmisión en vivo desde mi casa hasta King High en vivo yo me quedé en una mesa en China yo dije pues bueno ya más vale pedir perdón que perdón pues mi esposa sabía que yo por 15 días pues ya estoy aquí pero ¿para qué me voy? pues si me cuesta el divorcio a mi modo a mi modo yo me he hablado pero me quedé un mes a a a a a a a a a y ahora tienes tu premio tu escultura en tu casa ahí está la casa está grande te hice una vitrina especial si y el Buda que existe allá en China es una escultura más grande del mundo no pues es el 50 metros de dos metros yo cuando lo vi dije como lo primero y como lo voy a ir las armas saltan a aparecer y como lo voy yo dije como lo voy no se preocupe porque el doctor dice el maestro que como se lo va a ir va no pues si es inflame no es inflame entonces ya la ministra tomó la ministra dijo con mi voz del gobierno de China de la república popular de China la pieza se le entregará ahorita simbólicamente y oficialmente hasta su hogar pasan tres meses entonces instintivamente tú sabes la historia de Buda no que voy a andar saliendo no 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 saliendo de pasada de la república de la república de la república de la república de la república